Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio de Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que recibirá a todos los gobernadores sin excepción, esto para tratar temas de inseguridad que se han estado viviendo en el país. Sin embargo, el dirigente del país no mencionó una fecha exacta para dicha reunión. Voy a recibir a todos los gobernadores, poco a poco, para el plan de seguridad. Ya les voy a dar a conocer la agenda, es que tengo que ver otras cosas también, pero ahí vamos avanzando. Voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos. En cuanto al tema específico de Silvano Aureoles, el presidente mencionó que no lo recibirá por el momento, ya que hay mucha politización y hasta que pase el proceso electoral, será que tal vez lo reciba. En estos días vamos a esperar, porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle. Por eso también, con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir, porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos. Porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar lo que decía don Adolfo Rúz Cortines, la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos. Muy bien, nos vemos. Para finalizar, el presidente recalcó que su reunión con los gobernadores era para transitar a una zona de paz y para crear estrategias efectivas de seguridad. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.